Estas son las 5 monedas más valiosas del mundo. Hola amigos y bienvenidos a este nuevo video. Les contaremos cuáles son las monedas más fuertes o valiosas del mundo, el nombre del país y su salario mínimo, y mucho más. Así que no olviden quedarse hasta el final del video y suscribirse a nuestro canal para mucho más contenido. Ahora sí, comencemos. La Libra Esterlina La Libra Esterlina es la moneda oficial de Reino Unido, compuesto por Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Actualmente, el salario mínimo interprofesional para el 2022 ha quedado fijado en 1.929 euros por mes. Cada Libra Esterlina tiene un valor de 1,12 dólares. Dinar Jordano Jordania es una nación árabe en la orilla este del río Jordán. Se define por monumentos antiguos, reservas naturales y balnearios. Es el hogar del famoso sitio arqueológico de Petra y la capital Navatea, que data de alrededor de 300 años antes de Cristo. El salario mínimo de los trabajadores es de 268 dinar jordano, que serían unos 377 dólares mensuales, puesto que cada dinar jordano tiene un precio de 1,41 dólares. El Real Omaní Oman, oficialmente sultano de Oman, es un país árabe ubicado en el suroeste de Asia. Está situado en la costa sureste de la península arábiga y se extiende por la desembocadura del Golfo Pérsico. El salario mínimo en Reales Omaní, que es la moneda oficial de Oman, es de 325 reales o manís, que serían unos 841 dólares aproximadamente, puesto que cada Real Omaní tiene un precio de 2,59 dólares. Dinar Bahreini Bahrein, oficialmente Reino de Bahrein, es un país insular en el oeste de Asia. Está situado en el Golfo Pérsico y comprende un pequeño archipiélago, formado por 50 islas naturales y adicionalmente 33 artificiales. Su moneda legal es el dinar Bahreiní. Este país no tiene sueldo mínimo, usualmente le pagan a sus trabajadores por hora, y deben trabajar entre 40 y 48 horas semanales, y le pagan cada hora más o menos a un dinar Bahreiní. Cada dinar Bahreiní tiene un precio de 2,59 dólares. Dinar Kuwaiti Kuwait, oficialmente el estado de Kuwait, es un país de Asia Occidental. Está situado en el borde norte del este de Arabia, en la punta del Golfo Pérsico. Limita con Irak al norte y Arabia Saudita al sur. Kuwait también comparte fronteras marítimas con Irán. En el sector privado, el salario mínimo es de 60 dinares mensuales, aplicable normalmente solo al servicio doméstico y similar, mientras que en el sector público el salario mínimo es de 226 dinares para los ciudadanos kuwaitíes y de 97 dinares para los trabajadores extranjeros. Cada dinar kuwaití tiene un precio actual de 3,21 dólares, así que 60 dinares serían unos 192 dólares americanos aproximadamente.